Se trataría de un examen especial que habría realizado la Contraloría General del Estado a los procesos de contratación, ejecución y convenios de pago en el Ministerio del Interior dirigido por José Serrano en el periodo comprendido entre 2012 a 2017. El ex-contralor Carlos Pollitt publicó en su cuenta de Twitter. El informe escondido de Contraloría revela las irregularidades cometidas por José Serrano como ministro del Interior en la autorización de convenios de pago prohibidos por la ley y en la adquisición de bienes sin haberse publicado en la web de Sercov. Selly lo sabía. Son al menos seis contratos y 14 convenios con problemas y que suman pagos por cerca de 130 millones de dólares y de lo cual no se presentó documentación completa para justificar el pago y en los convenios no se adjudicaron comprobantes de ingreso y egreso a bodega de los bienes adquiridos. En los expedientes de contratos de emergencia y convenios de pago no se evidenció la documentación que sustente los antecedentes de los contratos así como informes de los administradores de contrato, actas de entrega de recepción originales, actas de traspaso de bienes recibidos, informes de control previo e insistencias de pago. Según este informe existieron seis contratos por emergencia institucional en los cuales se observó que los plazos señalados en los contratos no se cumplieron de acuerdo a las cápsulas contractuales debido a que en muchos casos la entrega del objeto de contratación superó los tiempos pactados de un mes hasta dos años. Gustavo Merino, TEC Televisión